¿Para quiénes es ideal la metodología? Para aquellos que están aburridos. Aburridos por el factor predecible de toda la experiencia que han tenido antes. Cuando ya nada los motiva ni los satisface porque la historia la saben cómo empieza y cómo termina antes de vivirla. Entonces se empiezan a preguntar ¿y cuál es el fundamento de todas las cosas? Cuando se empiezan a preguntar ¿y cuál es el sentido de que vuelva a vivir algo que ya sé lo que es? De que ya sé a dónde me va a llevar. No quiero ir ahí. No hay nada más que hacer. O sea, realmente el motor de las nuevas versiones para nuevos universos siempre van a salir del aburrimiento. Tanto en el desdoblamiento como en los universos originales es igual. El aburrimiento es el motor. Entonces, esta es la situación. Bueno, metodología, todos los faroles. Ahora, ¿cuándo? Yo lo que quiero es mejorar mi vida. Ahí, alerta. Cuando quiero mejorar mi vida, estoy encarado todavía al plano de la experiencia. Estoy del origen a la experiencia. Y la metodología es para el retorno. Voy a entrar en una contradicción. Entonces, aquí tengo que asumir cuál es mi frontera. Si mi frontera es la experiencia, bueno, a lo sumo la derivación amplia en la noche. Si, el ser original es mi forma de ver la vida y suavecito, suavecito. No se expongan, no se expongan, si no tienen esta resonancia con el retorno a aplicar la ley. Si, porque van a encontrarse en un estado de crisis en un tiempo muy breve. Si, esto es una honestidad que va a surgir porque es evidente. Es evidente. Entonces, ¿a quién le llamamos puentes? Es aquellos que saben de esto, que es una verdad, lo saben internamente, pero no saben cómo es que esto es verdad. O sea, hay un observador de mayor velocidad que está activo, pero que no está coordinado con la lógica que está conectada. ¿Sí? En esos casos, la ley se aplica, funciona maravilloso y en muy corto lapso de tiempo van a empezar a incrementar la velocidad de la percepción. Esas personas realmente en muy poco tiempo van a avanzar muchísimo. Pero cuando no se reconoce la frontera, ahí van a tener un topetazo. O sea, ¿quién es el que va al retorno? El que es maestro, pero ya sabes qué, ya estamos aburridos. Estamos aburridos, ya sabemos de sobra cómo empieza y cómo termina todo. Entonces, ahora se vuelve interesante volver a poner el eje en su lugar. Y ver qué ocurre cuando cada uno se conecta desde la fuente hasta aquí abajo, el plano más lento. Y nos muestra su versión. Su versión. ¿Por qué hay tantos rayos ahora y por qué los pararrayos no funcionan? Es por esta razón. Porque ya no hay intermediarios entre Ra y yo. No hay intermediarios. No hay un pararrayos. Entonces, ¿ahora qué es el pararrayos? La ley es tu pararrayos. Es lo único que va a poner en equilibrio las cargas. Lo que va a dinamizar los circuitos y lo que te va a poner de cara en el retorno. ¿Qué es el retorno en definitiva? Conocer el propósito del pasado. Pero no lo cuento yo. Soy el último orejón del tarro. Acá abajo, GPS, me conecto y se sincronizan los observadores. De la mayor velocidad hasta aquí abajo. Entonces, voy aprendiendo en retrospectiva. No hay plan. Porque el plan es original. Ya no está en manos de los dobles. A los dobles les encanta hacer planes. No más. Ahora vamos a empezar a usar la ley. Pero con la tabla del 3. Ya no con la tabla del 2. El 2, entre el doble y el desdoblado, el doble es más rápido. Tiene mayor velocidad de percepción. Es un juego de niños. Manejan a los desdoblados como quieren. Pero, ¿qué pasa ahora? Se sumó un tercer jugador. El original. ¿Y ahora qué le pasa al doble? Todos los trucos se le fraguan a la mitad. Quiere hacer la trampa. Y el origen se cuela antes. Y el desdoblado percibe al original a través del doble. Y le dice, muchas gracias. Y no se monta en la trampa. ¿Esto va a pasar? Esto de hecho ha pasado. Ha pasado. El origen se ha filtrado a través de los dobles. Y ha llegado al desdoblado. Y el doblado conectó con el origen. Estamos en un franco proceso de retorno. Gracias.